bienvenido a mi concierto vamos pase tome asiento les voy a presentar mi templo que al igual es mi tormento estos cuatro muros que por dentro tenía ardiendo pero siguen firme desde abajo en sus cimientos saben mi conocimiento vieron mi comportamiento saben cuando fui violento y saben lo que nunca cuento yo nunca di malos pasos más bien me perdí en el camino estuve tan desorientado que casi llegue al exterminio por los recuerdos me muero por el presente me levanto por el futuro construyo para tener un buen descanso de mi rap voy haciendo trazos de mi corazón hasta pedazos de mi alma dejo migajas para que sigan el rastro este rostro cansado avanzó al segundo plano no ha sido nada fácil pero el round piensa aventarlo con el recuento de los daños sin perdidas ni fracasos voy ajustando las cuentas repartiendo a todos un plato yao el one per second level